La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alicia González. Bienvenidos al Doctor en Casa, hoy en reemplazo de Vivi Landó. Tendremos como tema la medicina ortomolecular y la medicina integrista, a cargo de un prestigioso profesional paraguayo, especialista en medicina ortomolecular, el doctor Pablo Peña. Y ya para entrar un poquito en ritmo, para introducirnos más en el tema, vayamos a las placas, hecha por producción de El Doctor en Casa. Los seres humanos envejecemos o nos enfermamos por diversas causas, nos intoxicamos, modificando la química en nuestro cuerpo, lo que provoca el deterioro celular. La medicina ortomolecular trata de modular la producción de radicales libres y restablecer el equilibrio. La Organización Mundial de la Salud no solo la reconoce como un sistema médico apto, válido y lógico para prevenir, sino también para curar enfermedades, aumentar el bienestar y la calidad de vida. Bien, por demás interesante el tema, yo creo, hay muchas preguntas que hacerle al especialista, también por parte de la audiencia. Y bueno, yo quiero agradecer también a Josie Coaffer, que me maquilla y me peina siempre con un trato preferencial. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta estamos con el tema que nos convoca en la edición de hoy, que es tratamiento a pacientes con medicina ortomolecular, a cargo de Pablo Peña. Gracias por ver el video. Y seguimos en Doctor en Casa con un tema por demás interesante, como lo dije al inicio del programa, tratamientos a pacientes con medicina ortomolecular. Y para eso convocamos a un experto, al especialista, al doctor Pablo Peña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Ya que tenemos un montón de preguntas que hacerte, ¿eh? Sí, hay muchas. ¿Te animás? Sí, vamos adelante. Ok, porque mira que hay una suerte medio de versos entre la medicina convencional y la medicina ortomolecular, ¿verdad? Pero no debería ser tomada así, sino más bien una le complementa a la otra, ¿verdad? Así mismo, es por eso que estamos aquí para hablar un poco. Para aclarar, ¿verdad? Y desmitificar las cosas. Así mismo, así mismo. Bueno, ¿y qué es la medicina ortomolecular? Bueno, nosotros utilizamos nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, es decir, productos naturales, fitoquímicos, flavonoides. Son varios nombres para darles a las vitaminas C, a la D, a la E, al complejo B, al magnesio, al selenio, al omega 3, al resveratrol, que cada vez van tomando más lugares en las farmacias. Si el resveratrol, por ejemplo, que está hecho a base de uva, ¿verdad? Y que elimina a los radicales libres. Claro, es un producto de la senormesis de la uva. O sea, la uva genera ese producto para defenderse y eso es un antioxidante natural. Maravilloso. Eso hace 20 años. Bueno, ¿cómo llega esto? Un médico, un químico, el doctor Linus Pauling, inicia esto en los años 60 en Estados Unidos, premio Nobel de bioquímica. Y obviamente nuestro cuerpo necesita y tiene procesos químicos para estar bien. Claro. Enzimas, vitaminas, nutrientes que están... Claro, que se van perdiendo naturalmente con el paso del tiempo, ¿verdad? Se van perdiendo y van encanjando uno a otro en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo esté bien. Sí. Entonces, lo que este químico hace es dice, bueno, obviamente nuestro cuerpo necesita un equilibrio de estas moléculas. Y ahí nace la orto molecular. En Brasil, el doctor Efraín Olsuber la trae de Estados Unidos en los años 80. Y de ahí, mi padre, el doctor Ramón Verísimo Peña, ya fallecido, lo trae a Paraguay al inicio de los años 90. En la escuela brasilera, en San Pablo, que se llama Fundación de Apoyo y Pesquisa, FAPES. De hecho, usted fue formado también ahí. Yo soy formado y actualizado constantemente en esa escuela. Entonces, estamos haciendo en Paraguay desde el 93 o 94. No es algo nuevo, pero sí algo que ahora se está conociendo más. Como que sentó terreno, como que fue difícil. Mi padre inició esto y muchos otros profesionales, y al inicio fueron tratados de locos. Sí, claro, porque rompía un esquema de lo tradicional, de lo burocrático. Y yo creo que todo lo que enriquezca y dé, como dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es bienestar entre las tres dimensiones humanas. En la física, la psicológica y la espiritual. Claro. Y si la orto molecular dena y complementa, fantástico que sea bienvenida. Está habiendo un gran cambio de paradigma. Ahora, en Paraguay de a poquito se va dando, porque tengo varios colegas, y en el Brasil y en otros países, que ya no hay yo tengo la verdad, vos tenés la verdad o él tiene la verdad. Todos vamos a trabajar para que este paciente mejore. Claro. Siempre, claro que garantizando que sean buenas prácticas. Claro. Y que no hagan daño. Claro. Que científicamente comprobadas, ¿verdad? Claro. Prácticas que hayan pequeños estudios, grandes estudios, donde se vean que ayudan. Claro. Que estas prácticas están ayudando. Sin hacer daño. Más en esta cultura paraguaya, que está tan acostumbrada a la medicina así, de los, bueno, antes se decía de los brujos, esa medicina alternativa que no era precisamente orto molecular, que de repente le ponían gusanitos, le ponían bichitos, cosas así. O sea, hay que erradicar todo eso, hay que desmitificar y cambiar un poco la mentalidad. La medicina guaraní. Sí. La medicina tradicional, porque hay que diferenciar convencional con tradicional. Sí. La tradicional de nuestros pueblos de hace 500 años. Sí. Era una medicina de yuyo. La farmacopea que tenían los guaraníes era fabulosa. La conocía a nivel mundial. Sí. Es un bien de la humanidad. Entonces, estamos volviendo a usar su canje. Sí. O su jengibre. Sí. O su bojañaná, su uña de gato, un caria tormentosa. Urticaria tormentosa. Un caria tormentosa. ¿Y por qué se llama así? No es un nombre científico, porque parece la uña de un gato. Los nombres son tan gráficos, los nombres en guaraní, ¿verdad? ¿Verdad, doctor? Y, por ejemplo, el tratamiento de pacientes con medicina ortomolecular, ¿tiene un rango etario al cual tratar? ¿O es a partir de...? ¿A niños no, verdad? Sí. ¿A niños también? A embrazadas, a niños. Ah, o sea, ya desde la concepción se puede... Aquí no se da mucho, pero en San Pablo se está dando que ginecólogos van a la corriente ortomolecular y tratan con la medicina que aprendieron en la facultad, porque ortomolecular no se da en la universidad ni en la facultad, tratan a sus embrazadas con el concepto de ortomolecular. Me llegó una embrazada la semana pasada al consultorio, mucho no puedo hacer, pero sí le puedo dar vitamina C, que tiene la naranja, o sea, la embrazada puede tomar una naranja. ¿Y usted hace un dosaje de lo que necesita el cuerpo de esa persona primero? O sea, ¿le hace unos estudios previos, laboratoriales, para ver qué precisa esa persona? En lo que se pueda, porque no todo se puede. ¿Por qué? Y porque nuestros nutrientes están en sangre. Ahora se dosa hace un tiempo vitamina D, pero hace 10 años no se podía dosar. Ah, claro, claro. Se están descubriendo cómo dosar. Y si yo doso magnesio, casi siempre está bien, porque la sangre trata de equilibrar siempre el magnesio, a no ser que uno esté crítico. Claro. O el potasio, el selenio. Entonces, lo que se pueda. Hay algunos que se pueden, algunos son muy costosos dosar. Pero vamos viendo por los síntomas y los signos del paciente. Entonces... ¿Hasta físicamente se nota? Pero, por supuesto, una persona que tiene, por ejemplo, la lengua muy blanca, o que tiene quebrada la lengua, o tiene aftas, es porque tiene un déficit de vitamina B. ¿Por un déficit de vitamina D? Por ejemplo, entonces vamos viendo por la clínica, B, B. Por la clínica vamos viendo. Pero tratamos desde niños, porque los niños necesitan nutrientes también. Claro. Y aparte, hoy en día que los padres salen a trabajar y quedan a cargo de, a lo mejor, de otras personas, y después en el colegio otra vez, la comida chatarra, todo eso. Ahora se va a rever, vamos a ver con el nuevo gobierno si reviven la parte también de nutrición en los colegios, que es fundamental. Nosotros nos centramos en la alimentación. Porque, ¿cuál es la principal fuente de nutrientes? Los alimentos. La salud entra por la boca. La salud, eso es hipócrates. Que el alimento sea tu medicina. Que la medicina se olvidó un poquitito. Que el alimento sea tu medicina. Nosotros tenemos una campaña que es Paraguay Saludable, donde vamos al interior, estamos empezando a trabajar con colegios. Hacen concienciación también. Y los pacientes todos los días, ni qué decir. Hacemos talleres. Como para llevarle, cambiar el concepto de que el médico se sienta, da una receta, un estudio y el paciente se va a curarse con eso. Eso ayuda. Ayuda, complementa, todo. Pero nosotros pedimos que la gente entienda que la curación sea de uno con la comida. Y nuestro lema es, cuanto más natural, más saludable. Claro, totalmente. Y el uso del antibiótico también restringido, ¿no? No para todos, porque hay médicos que desde que entras ya te quieren recetar algo. Y no es así. Claro. Hay que ver la necesidad. Y usamos nutrientes. La equinacia, por ejemplo. ¿Qué es la equinacia? Es un fitoterápico, un producto natural. Usa la medicina ortomolecular. ¿Para qué casos? Está usando cada vez más la convencional. Es inmunostimulante. O la vitamina C también. Entonces son para reforzar la defensa del paciente. Claro. Y la inmunidad de las personas, ¿verdad? Así es. Fantástico. Creo que vamos a... Ahora vamos... Acá nos está indicando producción que vamos a ir a un VTR para ver... Para adentrarnos más en qué es la medicina ortomolecular. Aquí, en El Doctor en Casa. ¿Qué es la medicina ortomolecular? Es la rama de la medicina dedicada a la rehabilitación celular. Su objetivo es el reestablecimiento del equilibrio químico del organismo. Este objetivo se consigue a través del uso de sustancias y elementos naturales como vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, probióticos, coenzimas, fitoterápicos y otros suplementos que van a permitir un reequilibrio bioquímico. No solo se ocupa de reponer los nutrientes necesarios, sino también de retirar las toxinas que nos enferman, como es el caso de los metales pesados encontrados en los pescados, el humo que respiramos, desodorantes, perfumes y muchos otros. Bueno, seguimos en El Doctor en Casa con El Doctor Pablo Peña. Estábamos comentando fuera de micrófonos lo que implica esta especialidad médica poco conocida aún en el Paraguay, pero que ya tiene una trayectoria de años a nivel universal. Él se especializó en Brasil junto con su padre, o sea que tiene una vasta experiencia sobre el tema. Ahora, doctor, te queremos preguntar más que nada sobre el... Nos estabas comentando que también ustedes atienden a personas que ya entran en el climaterio, que presentan ciertos síntomas. Usted me dijo algo que rompe un poco y desmitifica lo que dicen los médicos, que es normal que al llegar a los 50 o a los 50 y algo, uno ya tenga calores o tenga ciertos cambios hormonales. Pero que si uno, y usted me afirma, me afirmó fuera de micrófonos, que si uno está bien tratado, bien nutrido y sigue al pie de la letra un tratamiento ortomolecular, no tendría por qué tener estos síntomas. Sería maravilloso. Claro, bueno, qué interesante tu pregunta. Nosotros hablamos de... Orto es correcto, moléculas son las moléculas del cuerpo. Hablamos de tratar, porque intentamos, somos humanos, ¿verdad? Y intentamos equilibrar al cuerpo. Sí. El correcto funcionamiento de las moléculas del cuerpo. Si el cuerpo mantiene ese equilibrio, no tiene por qué enfermarse. Yo le digo a los pacientes en el consultorio siempre, nuestro cuerpo es una creación perfecta. Sí. Imagínate cómo se están rompiendo paradigmas. Sí. Nuestro cuerpo es perfecto y no tiene por qué enfermarse. No es, no es. Entonces, mentira lo que dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo y somos la perfección. Pero, ¿quién lo hizo? Un ser superior. Lo voy a mostrar en detalle ahí, porque hay mucha corriente y filosofía. Claro, claro, claro. Pero nuestro cuerpo es una máquina que si uno le da lo que tiene que darle, el cuerpo funciona bien. Entonces... Hay que cuidarlo. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo con que está la andropausa, la menopausa y todo eso. Las hormonas cambian, es cierto. Sí. Las hormonas de las mujeres y del hombre cambian. La cabeza cambia. Una persona de 80 no piensa igual que un niño de 15. No, no, claro, cambia la psiquis. Pero los calores existen. El tema es así. Hay muchísimas mujeres que no tienen calores. Mujeres que no tienen calores y tienen el climaterio y no tienen calores. Por supuesto. Hay mujeres que pasan la menopausa y dicen, a mí me pasó la menopausa y yo no sentí nada. Pero tiene que pasar sus datos de contacto, doctor, urgentemente, porque un montón de mujeres van a necesitar. Yo no estoy de acuerdo en manipular las hormonas de las mujeres, porque nosotros, seres humanos, imperfectos... Qué interesante. Ignorantes, porque nosotros somos así, nosotros nos equivocamos. Empezamos a manipular hormonas. Sí, sí, sí. En la medicina ortomolecular usamos la maca peruana. ¿Qué es la maca peruana? La maca peruana es una hierba, un fitoterápico, que ayuda a que el cuerpo sabiamente se restablezca. ¿En base a qué está hecha la maca? No, es una planta, es un fitoquímico, un fitoterápico. No es coca, ni la coca, ni nada de eso. Son moléculas naturales de la planta que ayudan a equilibrar los ovarios. Fantástico. Y usamos el selenio, y usamos el omega-3, y usamos el magnesio, con el fin de que el cuerpo vaya tomando ese equilibrio. Entonces, se puede, de forma natural, restablecer equilibrios y no estimular. Yo no estoy de acuerdo, eso es algo personal. Yo estoy hablando a mí que yo personal. No está de acuerdo con manipular las hormonas. Por ejemplo, un varón que va perdiendo algunas hormonas. Así es equilibrar, tratar de equilibrar, pero no estimularle para que tenga más hormonas y sea un adolescente de nuevo, porque ya pasó esa etapa. Por supuesto, hay que adecuarse a los cambios también. Y vayan a saber que no puede traer atrás. Perfecto, doctor. Te juro que me dejaste con ganas ya de ir y ser tu primera paciente. A la hora. Y creo que un montón de mujeres más lo van a hacer, seguro que sí. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial. Cumplimos con nuestros anunciantes y enseguida retomamos más. Seguimos con esta excelente, también entrevista con el doctor Pablo Peña, con este tema, por demás, interesante, tratamientos dentro de la medicina ortomolecular. Aquí en El Doctor en Casa. Y seguimos en El Doctor en Casa con el doctor Pablo Peña, hablando sobre tratamientos en la medicina ortomolecular. Bueno, tenemos, doctor, un BTR muy interesante. Quiero que veamos ese BTR primero y luego debatamos sobre el mismo, ¿sí? Ok. Adelante. El estrés oxidativo del cuerpo es producido por electrones desapareados, pequeñas moléculas subatómicas que componen la materia. Ellos se encuentran normalmente dentro de nuestro cuerpo, pero se desequilibran. Por distintos motivos, entre ellos el tabaco, la contaminación ambiental, una alimentación desequilibrada, el sedentarismo e incluso el estrés. Esto ocasiona daños a distintos tejidos de nuestro cuerpo. A través de las dosis correctas de los nutrientes necesarios, se busca lograr un envejecimiento saludable, disminuyendo el estrés oxidativo y los efectos de los radicales libres sobre el cuerpo. Súper interesante el BTR, doctor, y nos deja pensando en muchas cosas como que hay muchos factores que aumentan los radicales libres, ¿verdad? Tendríamos que comenzar a explicar qué son los radicales libres para quienes no lo sepan, como el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, ¿verdad? Pero explícanos así, brevemente, ¿qué son los radicales libres? Al hablar de medicina ortomolecular, es igual a radicales libres. El fin de la medicina ortomolecular, el objetivo principal, es combatir la producción desequilibrada de radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Bueno, su nombre dice radical. Químicamente, nuestro cuerpo está hecho de millones de átomos. Es como los ladrillos de este edificio. Los ladrillos de un edificio hacen una pieza y cada pieza hace un edificio. Se compactan y hacen una estructura, claro. El átomo forma células, las células forman tejidos y los tejidos forman los órganos y somos nosotros. Un cúmulo de átomos. Cuando esos átomos reciben toxinas que vienen de afuera normalmente, esas toxinas impactan contra un electrón. ¿Y queda impregnado? No, le roba. Ah, le roba la energía, le roba todo. Le roba el electrón. Es el radical libre. Y esa molécula queda como que quiere comer otro electrón. Claro. Y eso empieza a ser con el hígado. Porque queda invadida por ese radical. Queda desequilibrada, químicamente. Y eso empieza a ser en el hígado, en el corazón, en las arterias. Y así empieza a formarse. Y hasta en el cerebro, porque también causa estrés, ¿verdad? Y eso es destrucción. Eso es envejecimiento. Y las neuronas, no, no. Hay vuelta atrás con las neuronas. Las neuronas que mueren, mueren. A la larga, eso lleva a Alzheimer, a Parkinson, a un cáncer, a una inflamación, a una cirrosis. Bueno, otra pregunta que nos queda en el aire. ¿Cómo, bueno, erradicando estos radicales libres, valga la redundancia, bueno, la casponía realmente, ¿cómo lograr un envejecimiento saludable? Claro. Es muy interesante tu pregunta. En los congresos donde yo asisto, uno de los pioneros de Latinoamérica, nuestro profesor, el doctor Efraín Oldsworth, le llama a esos talleres, a esos congresos, congresos de envejecimiento saludable. No es anti-envejecimiento. Porque el anti-envejecimiento es imposible parar algo fisiológico. Nacemos y tenemos ahí 30, 40, 50, 80, 90 o 100 años, depende de cada uno. Pero depende mucho de lo que hagamos todos los días. Nuestra medicina es netamente preventiva. Es mucha prevención, es mucha concientización a la persona, concienciación para que la persona sepa cuidarse. Ahí, claro, voy a poner la antítesis. Una persona que no se está cuidando, que está envejeciendo a pasos agigantados, sería una persona que está fumando todos los días, 20 cerillos por día. Obesa, hipertensa. Come mucha comida chatarra, mucha comida ultraprocesada, muchos químicos. Está en un ambiente muy poluido. Toma todos los días alcohol. Trabaja todo el día sin parar y estrés, estrés, estés intenso. Mucha gente vive así, ¿eh? Esa persona está cumpliendo, no un año cada vez, está cumpliendo de la 10. Claro. Entonces, y los índices son categóricos, tanto en Estados Unidos, como en Brasil, como en Paraguay. Es el ritmo vertiginoso del mundo actual, ¿verdad? Y están los cáncer aumentando, los infartos aumentando, el Parkinson, el Alzheimer. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en crear conciencia en la gente y en utilizar nutrientes antioxidantes. Claro. Nuestro ritmo de vida de hoy en Asunción o hoy en Nueva York, no él mismo, hace 100 años. Sí. Entonces, estamos usando estos nutrientes, estas vitaminas, estos minerales y sobre todo el buen estilo de vida para que esa persona envejezca, si se puede, cada tres años. Claro. Hay que observar esos hábitos de vida saludables y tener un asesor en tratamientos de medicina ortomolecular. Y al respecto, vamos a un BTR que habla justamente en qué consiste el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Cada tratamiento es distinto, porque cada caso y persona son diferentes. Pero en esencia, consiste en disminuir el grado de estrés oxidativo, que se conoce mediante la historia clínica en la consulta, exámenes de laboratorios y otros estudios como el HLV BioKids, el AngioScan y la Bioresonancia Cuántica. Se utilizan vitaminas, minerales y ácidos grasos buenos, como los famosos Omega-3, con el fin de aumentar el funcionamiento de distintas enzimas que ayudan a disminuir radicales libres. Además, se desintoxica a la persona a nivel intestinal, hepático-renal y sanguíneo. Seguimos en el doctor en casa con el doctor Pablo Peña. ¿Qué le pareció el BTR? Excelente. Está explicando un poco... Reforzando lo que ya había dicho. Claro, y el proceso. Cuando un paciente llega a la clínica, cuando un paciente llega a un lugar de tratamiento donde se practica medicina ortomolecular, en primer lugar el médico le hace una anamnesis. La consulta tarda exactamente de 40 minutos a una hora. Es una consulta típica. Nos estamos con 30 pacientes, todos encimados, 10 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te duele? Chau, toma este remedio. ¿O qué remedio querés? Te dicen hoy en día los médicos. ¿Qué remedio venía a buscar? Ni siquiera te miran la cara, ni siquiera ven cómo estás. Nosotros hacemos una ectoscopía, vamos a decir, profunda, una anamnesis profunda. Le preguntamos su historia, cómo nació, qué hizo, qué no hizo. Para ver los antecedentes. Para ver un todo. Y el estilo de vida. El estilo de vida, qué trabaja, si está casado, casada, si está divorciado, qué nivel de estrés tiene, si hubo algún evento en su... Claro, para hacer una historia clínica buena. Pedimos un laboratorio. Sí. Muchas veces pedimos lo normal y le sumamos algunos biomarcadores. La proteína C reactivo ultrasensible, se llama un marcador que mide el nivel de oxidación y el nivel de inflamación en las arterias. Guau, eso es interesantísimo. ¿Cómo se llama el...? P-C-R-U se le conoce. P-C-R-U. Proteína C reactiva ultrasensible. Eso nosotros lo hacemos hace 10 años. La medicina convencional hace 2 o 3 años ya está haciendo ahora. Sí. O sea, muchas cosas van empezando con... No en medicina ortomolecular, sino nosotros lo usamos un poco antes porque somos más open mind, por así decirlo. Claro, claro, claro. Y usamos antes. Sí. Usamos, por ejemplo, la homocisteína. Usamos... La vitamina D la usamos hace 5 años, 6 más o menos. Ahora la vitamina D está de moda, vamos a decir. Esa es una tendencia. Todo médico hoy en día está pidiendo. Y bueno, con eso diagnosticamos. ¿La vitamina D es para la fijación del calcio en los huesos? Es muy amplia. Tiene muchos beneficios, ¿verdad? La vitamina D es una hormona. Una hormona. Una vitamina hormona que ayuda al metabolismo. Ayuda al calcio en los huesos. Ayuda al funcionamiento renal. Ayuda a un montón. Múltiples beneficios, entonces. Múltiples. A la piel. Entonces, pero dosamos vitamina D. Dosamos varias cosas. De ahí tenemos otros tipos de dosajes como el HLV. Que vemos una gota de sangre. Y vemos la coagulación. Si la coagulación no es buena, entonces quiere decir que hay una cantidad de radicales libres. Usamos otros aparatos que miden, por ejemplo, con el golpe. Angioscan se llama. Con el golpe de las arterias en un aparatito. Sí, sí, sí. Se llama fotopletismografía. Si se le ponen hematomas, si tiene fragilidad. No, no, no. Vemos cómo están sus arterias. Ah, claro. Si las arterias están rígidas, golpean de una forma intensa. Si las arterias están bien, golpean más suavemente. Si golpean suavemente, ese paciente tiene una mejor edad, una mejor condición arterial. Fantástico. Y uno tiene la edad de sus arterias. Bueno, y cosas así. Y después le tratamos. Y le tratamos con antioxidantes, con el famoso hoy en día omega 3, con la vitamina C, con el resveratrol que decía al inicio. ¿Hay algún limitante para el tratamiento, por ejemplo, ortomolecular? No, en absoluto. Por eso, hasta embarazadas pueden usar estos productos. Diabéticos. Nosotros tenemos 23 años. Y en estos 23 años tenemos pacientes que están hace 23 años. Y que mejoraron inclusive su cuadro. Se mantienen súper bien. No tienen las complicaciones propias. Como las amputaciones, como todas esas cosas. Porque justamente la diabetes es una enfermedad que produce radicales libres. Y nosotros disminuimos o equilibramos la cantidad de radicales libres. Ay, fantástico. Me encanta, doctor. He conversado con usted porque se aprende tanto y desmitifica un montón de conceptos antiguos que ya hay que ir desechándolos. Y hay que abrirse. Open mind, como bien lo dijo el doctor. El doctor. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos con más entrevista aquí en El Doctor en Casa. Seguimos en El Doctor en Casa. Y bueno, siguen las preguntas, doctor. Le estamos aprovechando al máximo porque sabe mucho. Y es una especialidad de la medicina realmente muy, muy interesante que complementa ampliamente. Bueno, ahondemos en los beneficios. No sé si vamos primero al VTR para ver los beneficios y después conversamos. Beneficios. El principal es conseguir un envejecimiento saludable. Pero además, el tratamiento complementa a otros establecidos para distintas enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes y artrosis, disminuyendo las comorbilidades que producen. Además, al desintoxicar y nutrir al cuerpo, se consigue un mejor funcionamiento de las mitocondrias, las células y los tejidos. Esto lleva a tener mayor energía y optimizar la salud. Se logran excelentes beneficios en síntomas como alergias tipo rinitis, cefaleas crónicas, estreñimiento crónico, pérdida de memoria, cansancio y fatiga, entre otras. Bueno, volvemos en el doctor en casa. Estamos tratando el tema tratamientos en la medicina, dentro de la medicina ortomolecular con el doctor Pablo Peña. ¿Qué le pareció el VTR, doctor? Excelente, excelente. Habla de los beneficios. Los beneficios son muchísimos. Múltiples beneficios. Sí. Esta medicina es preventiva, en primer lugar, ayuda a envejecer de forma saludable, en segundo lugar, y es muy noble porque, como dicen los profesores, lo que usemos jamás va a hacer daño porque son nutrientes que están en la verdura, en la fruta, en la comida. Lo máximo que podemos hacer, si no le hacemos daño al paciente, es hacerle gastar, porque va a comprar los productos y no va a tener efecto. Casi no tienen efectos adversos o se tienen que usar en una dosis demasiado grande. Pero ustedes controlan eso, ustedes controlan las dosis justamente para que la gente no exagere o no utilice menos de la dosis que debe usarla. Tenemos rangos, tenemos rangos, pero nuestros rangos son un poco superiores. Sí. Pero los beneficios son bastantes, bastantes, porque, por ejemplo, vamos a tomar un caso. Una persona con una artritis que tiene dolores intensos articulares. Sí. Nosotros vemos su alimentación, investigamos qué está haciendo mal en la alimentación, hacemos los cambios ahí, le ayudamos a manejar el estrés y después le damos la uña de gato, que estaba diciendo en un momento, la cúrcuma, que es el turmeric y el omega 3. Sí, sí, sí. Los tres tienen efectos antiinflamatorios. Entonces el paciente disminuye el consumo de analgésicos, que hoy en día todo médico dice, no hay que abusar con los analgésicos, y puede manejar mejor su dolor con esos cambios. No curamos, no podemos de repente curar enfermedades crónicas, pero sí podemos hacer que un paciente conviva mejor con ella. O una diabetes. Una diabetes. O en el caso de las bacterias que habitan dentro del estómago. Claro. Hoy en día la medicina está cambiando bastante. Ese tema me apasiona personalmente, y ya lo hablé varias veces en varios lugares, en varios canales o en varios talleres, la microbiota intestinal. Sí. Entonces nosotros nos centramos en equilibrar las bacterias que están en el intestino. Y ahí se equilibran muchísimos ejes del cuerpo. El eje estrógeno microbiota, las hormonas que a veces se desequilibran. En una persona de la adolescencia da ovario poliquístico, da problemas con el periodo menstrual. En una mujer de 40 o 50 años, la menopausia. Entonces equilibrando eso, mejora eso. El eje intestino-cerebro, la depresión, la ansiedad. Nosotros usamos precursores de la serotonina, la vitamina D6. Claro, que da la sensación de bienestar y evita todo eso, ¿verdad? Y tratamos así la depresión. Entonces son otro enfoque. Había mencionado también esta mico... ¿Cómo era? ¿Cómo que dijo? Microbiota. 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 Sí. Ese es mi tema principal. Más que la ortomolecular, me apasiona más la microbiota. ¿Por qué, doctor? ¿Qué abarca? Está cambiando la medicina de una forma... Vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué la ortomolecular, si hace 23 años está en Paraguay, no es conocida por todo el mundo? ¿Por qué? Porque los estudios científicos no son enormes, no son grandes. Porque hay que tener mucho dinero e invertir mucho. Y los productos que usamos son naturales, son bienes de la humanidad. Claro. Entonces a nadie le interesa invertir mucho por un producto que cualquiera puede tener. Puede acceder. Entonces, ¿pero por qué la microbiota está dando paso agigantado? Porque se están produciendo cepas y esas cepas se conocen hoy en día como probióticos y los laboratorios. Las universidades están haciendo mucho mayor inversión. Con solo decir que se invirtieron 120 millones de dólares para saber el microbioma humano, o sea, la genética, terminó hace dos años el estudio, 120 millones de dólares. Entonces eso sí está entrando con toda fuerza. Hoy en día casi todos los profesionales están hablando de la microbiota. Pero maravilloso. Escuché que en la India están trabajando mucho también en el sentido de medicina ortomolecular. En todo el mundo. Porque la medicina se va dando cuenta que necesita nutrientes para vivir. Claro, claro. Entonces la medicina se está uniendo con estos conceptos. Ya no hay un yo tengo la razón o yo, sino que todos tenemos la razón para ayudarle a la persona. Claro. Doctor, vamos a otro BTR que habla de enfermedades que se pueden tratar a partir de la medicina ortomolecular. Enfermedades que se pueden tratar. Wow, cada vez me quedo más convencida de los múltiples beneficios de la medicina ortomolecular. Creo que voy a ser una aliada de los tratamientos, ¿verdad? De los tratamientos. Doctor, ahora en cuanto a enfermedades que se puedan tratar. También se mencionó la diabetes tipo melitus 2 que es bastante embromada, es bastante fuerte. Puede ser uno o dos, pero tenemos un mejor resultado con la dos. Siempre acompañado por un diabetólogo o un endocrinólogo, siempre. El paciente acude a la consulta con una hemoglobina glicosilada, que es uno de los factores que se usan para saber su estado, de 10 o de 11, es alto. 6 es lo ideal. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? El exceso de azúcar en la sangre, que es la diabetes mellitus, mellitus de miel, es dulce. La sangre dulce hace que todas esas moléculas de azúcar no haya una buena circulación sanguínea. Entonces eso genera radicales libres. Y nosotros primero bajamos el azúcar con algunos productos o con la alimentación y luego le damos antioxidantes. Y la persona con diabetes vive mucho mejor. Y complementamos el tratamiento del diabetólogo o el endocrinólogo. ¿Dónde una persona que quiera consultar sobre estos tratamientos puede acudir para una cita o para que le hagan un dosaje, le hagan un tratamiento y vean en qué situación se encuentra? Hoy en día en Paraguay va a haber 10 profesionales con este enfoque máximo. ¿Solo 10 a nivel país? A nivel país. Nosotros formamos hace un año la Asociación Paraguaya de Medicina Hortomolecular, donde yo soy el presidente. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Hace un año nomás. Hace un año. Hace un año de vista, joven. Entonces, esa asociación está trabajando para estimular este conocimiento. Claro. En este tiempo se está haciendo un curso de formación en Medicina Hortomolecular, donde viene el profesor Dennis, un doctor, que viene de San Pablo. Sí. Porque antes teníamos que trasladarnos hasta allá y ese profesor le enseña a nutricionistas porque también los nutricionistas pueden tener este enfoque y a médicos sobre esta medicina. O sea, el segundo curso que hacemos, el primero tuvo 10 asistentes, este está teniendo entre 30 y va a empezar a expandirse. ¿Dónde? Y hoy en día los médicos, nosotros acreditamos a los médicos para que tengan el respaldo porque profesionales, tanto en medicina convencional como en medicina Hortomolecular, hay responsables y responsables. Claro. Entonces. Y hay 10 nomás a nivel país. O sea, que tienen que insistirle a las nuevas generaciones también como cabras en esta especialidad. Nos faltan 10 mil médicos todavía, que más o menos esa es la cantidad de médicos que hay en Paraguay. Para cubrir, claro. Nosotros estamos en creación de nuestra página y todo eso, ingresar a la página de la Sociedad Paraguay de Medicina Hortomolecular y verlos acreditados porque nosotros ahí hacemos un rango arancelario, todo tenemos en un rango. No es que hacemos, por ejemplo, este tratamiento hay médicos que cobran muy caro porque se quiere hacer como una medicina de clase y eso nosotros estamos rompiendo. Una persona puede gastar 60 millones en un tratamiento que parece mucho. Nosotros estamos a hacer un costo justo para lo que es nuestra carrera, nuestra profesión y lo que el paciente pueda pagar. Claro, y hay que adaptarse a todos los bolsillos porque no todo el mundo puede. Claro, nosotros estamos con la misión hoy en día de que el Paraguay entero pueda conocer. Claro. Ese paradigma estamos cambiando. Esa es la verdadera vocación de servicio del médico. Así debe ser. Debería, debería ser así, ¿sí? Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a estar, el doctor Pablo Peña va a estar contestando preguntas de la audiencia a través de redes sociales. En nuestro sitio, el doctor en casa. Enseguida retornamos. Seguimos en el doctor en casa con un tema súper interesante. Cuáles tratamientos en pacientes con medicina ortomolecular y lo hacemos con el especialista en este tema, justamente el doctor Pablo Peña. Bueno, acá tenemos un montón de preguntas que nos hicieron a través de redes. Por ejemplo, Blanca de Pedro Juan Caballero pregunta si se puede combatir la obesidad con un tratamiento de nutrición ortomolecular. Qué linda pregunta. Cuando llega un paciente obeso a mi consultorio, yo les digo de que no hay secretos. Nosotros podemos usar algunos nutrientes, algunas vitaminas para sacarle la ansiedad, para desintoxicar y para limpiar. Pero la persona tiene que tener esa fuerza de voluntad y esas ganas. Y la disciplina, ¿verdad? Y visualizar esas ideas y ganas de cambiar. Porque no hay magia. En bajar de peso no hay magia. O sea, una persona, si está con sobrepeso es porque está haciendo algo mal. Nosotros lo orientamos, sí, y ayudamos a que baje de peso haciendo lo correcto. Pero no hay magia, no hay un tratamiento para bajar de peso. Y aparte la obesidad implica un tratamiento multidisciplinario que tiene que ser tratado a todo nivel. Porque hay que cambiar la parte mental también, ¿verdad? Así mismo. Con un psicólogo, endocrinólogo, clínico sería el último estadio si es que decide ir a una cirugía, ¿verdad? Pero ustedes podrían limpiar, podrían ayudar un montón. Ayudamos. Podrían ayudar, como se suele decir. Bueno, hay otra pregunta también. Esta es de Agustín, de Mariano Roque Alonso. Él pregunta si se debe tener alguna precaución con los tratamientos ortomoleculares. Sí, categórico. Hay los productos que usamos vía oral no tienen contraindicaciones. Pero usamos tratamientos endovenosos. Y son vitaminas y minerales. Entonces, hay pacientes con insuficiencia renal que no pueden hacerse. Ah, los que tienen insuficiencia renal no pueden hacerse los tratamientos endovenosos. No, no hacemos. Porque, ¿cuál es el riesgo que pueda provocar algún tipo de...? Los riñones tienen que limpiar el cuerpo. Claro, son el filtro. Y si tienen insuficiencia renal, le forzamos. Entonces, no pueden hacerse. Yo, en la clínica masquilier donde yo estoy... Pero usted explica eso adecuadamente. Y nosotros tomamos la postura en los últimos tiempos de no tratar cáncer, por ejemplo. No tratamos, complementamos lo que podemos hasta ahí porque hay tanto por saber que es muy vidrioso eso. Sí, sí, sí. Entonces, le dejamos al oncólogo y nosotros complementamos. Y aparte, una enfermedad muy sensible, ¿verdad? Muy compleja, muy compleja. Pero contraindicación es la insuficiencia renal, nada más. La insuficiencia renal, esa sería la contraindicación. Entonces, con eso queda contestada la pregunta de Agustín Mariano, de Mariano Rocalonzo, entonces, que si se debe tener alguna precaución con los tratamientos ortomoleculares. Bueno, doctor, ¿algo más que quieras agregar respecto del tema? Porque es un tema bastante amplio que un programa quizás no dé para abarcar todo lo que implica. Es así, nada, agradecer la invitación y decirle a la gente en sus casas, al público en general y a los médicos y nutricionistas que vayan conociendo, porque muchas veces tenemos una mala costumbre de decir eso no sirve o no funciona y en realidad no se conoce. Y la peor forma de negar algo es con la ignorancia. Claro. ¿Usted conoce? No, no conozco. Entonces, ¿cómo va a hablar? Claro. Es muy fácil, pero es irresponsable. Entonces, decirle a los médicos que conozcan, nosotros estamos habilitando cursos, nosotros estamos haciendo formaciones. Estamos, vamos a ir empezando, son 30 o 23 años de ortomolecular en Paraguay, pero ahora como que están saliendo malos. Bueno, doctor, te queremos preguntar lo siguiente ahora. ¿Es una técnica o es una especialidad médica la medicina ortomolecular? Bueno, es muy interesante tu pregunta. Depende mucho de cada ministerio de salud y de cada país. En Bolivia es una especialidad médica, porque se estudia en una universidad con diferentes horas cátedras al Brasil, que es una técnica de tratamiento. Nosotros en Paraguay estamos trabajando actualmente y estamos impulsando en el ministerio para hacer todo lo correcto para que sea también una técnica. Técnica es un poco más, vamos a decir, un poco más liviano que una especialidad. ¿Qué sería una técnica? Es una forma de hacer un tratamiento. Entonces, hoy en día podemos llamarla como una técnica de tratamiento que cualquier especialista puede hacerlo o cualquier médico puede llevar adelante como una técnica. Yo voy a tratar tal enfermedad de esta manera y le sumo lo que convencionalmente se conoce. Claro, y suma el paquete de tratamientos que se pueden ofrecer a un ser humano, ¿verdad? En sus dolencias. Me parece maravilloso porque complementa perfectamente. Claro. Y también, ¿por qué? A mí me llama la atención, ¿por qué se conoce tan poco en Paraguay de la medicina ortomolecular? Lo que pasa es que depende mucho de la cabeza de los médicos. Muchos médicos le tienen miedo. Nosotros los humanos normalmente le tenemos miedo a los desconocidos. Sí. Entonces, ya no se hace tanto, pero me constaba que muchas pacientes iban a un médico y el médico le decía, eso no sirve. Eso no. Si vos te tratás con él, yo no te voy a tratar. Increíble. Yo soy un médico formado, profesor es mío en la facultad. Y yo le digo, qué lástima que tiene esa actitud, porque me puede llamar. Yo con gusto me voy a dar su consultorio, así como estoy haciendo acá, a explicarle todo esto, para que sepa y le pierda el miedo. Entonces, yo creo que se está dando un fenómeno que muchos médicos están yendo a San Pablo, están yendo a otros países, están unidos. Y se está hablando más de esta forma de tratar. Y vienen acá y ya no está habiendo ese miedo que otros profesionales, antes que nosotros, sufrieron bastante. Y yo veo que la gente cada vez apunta más a la medicina alternativa. Claro, los pacientes están cada vez más demandando la medicina que se le llama complementaria. Porque nadie tiene la verdad absoluta, ni un ser humano. En China se hace la medicina convencional y la medicina china. Respetan eso. Ojalá, Dios quiera, en algún momento acá en Paraguay se pueda hacer la medicina convencional y la guaraní. ¿Cómo ves la medicina ortomolecular de aquí a cinco años? Yo creo que en diez años, a no decir cinco, el 50 o 60% de Paraguay va a estar haciendo el médico medicina y también ortomolecular. Yo lo veo así. ¿Dentro de los hospitales públicos y privados? Ella lo está haciendo. Porque Omega 3 están indicando los clínicos para bajar el colesterol. Y Omega 3 es un nutriente. Viene del pescado. Es algo natural. Sí, 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 sí. Y siempre es mejor apuntar a productos naturales que a productos, a cápsulas o a píldoras o... La tendencia... Ambas cosas se utilizan. La tendencia mundial es usar primero lo natural porque tiene menos daño a nuestro cuerpo. Y luego usar los químicos, que son los medicamentos. Porque en nuestro producto también vienen en cápsulas. Sí. Pero las cápsulas más químicas. Claro. Doctor, muchísimas gracias por tus conceptos, por tu visita en el Doctor en Casa. Bueno, esperamos volver a tenerte y con nuevos conceptos, abriéndonos la mente a la medicina ortomolecular. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir aquí con ustedes. Un gusto transmitir y por el espacio a la audiencia y a la gente. Y a las órdenes cuando sea necesario. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y nosotros vamos despidiendo. Bueno, ya despedimos, de hecho, el Doctor en Casa. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.